Pero en otro ámbito de la información, el Consejo Superior de la Universidad Andina reconoció, reconoció a través de su presidente Luis Fernando Duque la violación a la Ley de Educación Superior Ecuatoriana al nombrar a César Montaño como rector de la universidad ratificando así lo expuesto por autoridades de la Cancillería y de Educación Superior Ecuatoriana que señalaban que Montaño no cumplía con los requisitos legales para su designación esto por haber obtenido un título de cuarto nivel en la misma universidad que pretendía dirigir en este caso con la publicación de Diario El Telégrafo el Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar reconoce que al nombrar en su momento al señor César Montaño como rector de la universidad, violó las leyes de Educación Superior en el país